Hoy leemos La Navidad en las Montañas, autor Ignacio Manuel Altamirano. Esa vez leeremos la dedicatoria a Francisco Sosa. A usted, mi querido amigo, a usted, que hace justamente 20 años, en este mes de diciembre, casi me secuestró por espacio de tres días, a fin de que escribiera esta novela. Se la dediqué cuando se publicó por primera vez en México. Recuerdo bien que deseando a usted que saliese algo mío en el álbum de Navidad, que se imprimía, merced a los esfuerzos de usted, en el folletín de la Iberia, periódico que dirigía nuestro inolvidable amigo Anselmo de la Portilla, me invitó para que escribiera un cuadro de costumbres mexicanas. Prometí hacerlo, y fuerte con semejante promesa, se instaló usted en mi estudio. Y conociendo por tradición mi decantada pereza, no me dejó descansar, alejó a las visitas que pudieran haberme interrumpido. Tomaba las hojas originales a medida que yo las escribía, para enviarlas a la imprenta, y no me dejó respirar hasta que la novela se concluyó. Esto poco más o menos decía yo a usted en mi dedicatoria que no tengo a la mano, y que usted mismo no ha podido conseguir cuando se la he pedido últimamente a reproducirla. He tenido pues que escribirla de nuevo para la quinta edición que va a hacerse en París, y para la sexta que se publicará en francés. Reciba usted con afecto este pequeño libro, puesto que usted debo el haberlo escrito. Ignacio Manuel Altamirano Amigos lectores, muchas gracias por leer conmigo. Comentenme, ¿qué les pareció esta historia? Suscríbanse si aún no lo han hecho, y denle like si les gustó el video. Aquí les dejo unas recomendaciones de otras lecturas. Escúchenme en el próximo video, y recuerden, leer es conocer. ¡Gracias! ¡Gracias!